Si dices un, dos, tres, ya estoy aquí, por ti En este día necesito verte tan feliz Poderte ilusionar, cada deseo hacerlo realidad Te quiero regalar, todo lo que has podido imaginar Cumpleaños baby, hoy no vas a vivir como un sueño, como un sueño Cumpleaños baby, hoy no vas a vivir como un sueño, como un sueño Quiero verte reír, que lo sientas así, vi conmigo a tu lado Poder compartir los momentos, cada beso, cada beso Cumpleaños feliz, feliz, feliz Cumpleaños feliz, feliz, feliz Yo quiero estar contigo, compartiendo tu emoción Oh, llenar de fantasías y alegrías ese corazón Nada podrá borrar, de tu recuerdo, esta sensación Yo te quiero regalar, todo lo que has podido imaginar Cumpleaños feliz, hoy no vas a vivir como un sueño, como un sueño Cumpleaños feliz, hoy no vas a vivir como un sueño, como un sueño Quiero verte reír, que lo sientas así, vi conmigo a tu lado No poder compartir los momentos, cada abrazo, cada beso Cumpleaños feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz Cumpleaños feliz, para ti, es así Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Gracias.